Para entender un poquito más, todos los documentos que se solicitan en las oficinas regionales del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional se realizan aquí en la zona de Asunción y luego son trasladados a estas oficinas regionales. Este fue el caso, por ejemplo, del comisario Rafael Ramos Balmori, que era el jefe de la oficina regional de Ciudad del Este, que llegó aquí hasta Asunción para poder retirar estos documentos y llevar a su zona, a la zona del país, a la zona del este del país. Pero, ¿qué pasó? En vez de llevar acompañado a alguna patrullera o en su vehículo particular, se trasladó en un bus de larga distancia. Entonces metió todo en una mochila de estos documentos, subió al maletero y luego de ahí desaparecieron todas estas más de 100 cédulas y pasaportes que estaban dentro de esta mochila. Posteriormente, esto se volvió a encontrar esta mañana. Esto ocurrió el domingo por la noche cuando estaba trasladando de la Ciudad del Este. Los documentos, esta mañana nuevamente se encontraron estos pasaportes y cédulas que ya se habían trasladado hasta el este del país en una bolsa de basura con una nota. Entonces, lo que entienden más o menos las autoridades policiales es que la persona que llevó en este caso la bolsa con los documentos se equivocó de maleta, por lo que nuevamente devolvió y dejó en las cercanías de la Comisaría Primera de Ciudad del Este, pidiendo prácticamente disculpas también por haber agarrado esta bolsa que no le correspondía. Conversamos con el jefe de gabinete del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, el comisario Cristian Ramírez, que nos dio más detalles de este particular suceso y también confirmó que el jefe regional de Identificaciones de Ciudad del Este ya fue apartado del cargo. Escuchemos. El día domingo, en horas de la noche, el jefe de la oficina regional de Ciudad del Este se estaba dirigiendo a ese departamento a bordo de un transporte público, llevando consigo en una mochila 112 pasaportes y 23 cebles de identidad para ser entregados a sus propietarios y en horas de la madrugada, antes de descender del ómnibus, se percata de que su mochila ya no se encontraba en el maletero. Se hizo la denuncia correspondiente en la oficina de delitos económicos de Alto Paraná, fue comunicado a la fiscalía y gracias a Dios, vamos a decirle, el día de la fecha, hace minutos nada más, tuvimos el reporte de que la mochila fue abandonada en inmediación de la comisaría primera de Ciudad del Este y con la totalidad de los documentos dentro de la mochila. Tenía una nota donde manifestaba la persona que se entregase esta mochila o este paquete a la policía, ya que son documentos importantes y que no fue la intención de la misma apoderarse, vamos a decirle, del equipaje. En base a todo lo sucedido, lo acontecido, entonces la superioridad tuvo que disponer y removerle al jefe, nombrándole al comisario Gerardo Alcaraz como nuevo jefe de oficina regional. Ustedes saben el costo de cada pasaporte, entonces, así mismo también, si caía en manos de personas, vamos a decirle, de mala fe, se podía mal utilizar y causarle daño también al propietario real de estos documentos.